¿Por qué una pareja de enamorados cuando entran en el punto donde no soportan la vida si no es al lado de su amor? Y entonces toma la decisión, terrible decisión, de unir sus vidas en matrimonio y luego de unos pocos meses de cotidianidad, de rutina, es cuando la mujer no soporta que ese Dios, hombre al que amaba, haya bajado del pedestal y entonces se convierte en un ser humano normal con un montón de defectos que no había visto hasta entonces cuando pasó el cóctel hormonal. Y es entonces que piensa en el siguiente, en el siguiente para dar inicio al carrusel si no es que ya había montado varios caballitos antes. Comparte con un futuro hombre libre.